Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué se nos ocurre. Así, en plan... La realidad me da ansiedad que, como cuando, donde, nueva normalidad, ¿notas acaso que fatal se rapear? Este cringe es mi regalo, ayudando a recordar. Las palabras de Pedro, no el nuestro. Ya le gustaría a Shakespeare haber dicho Un día más es un día menos. Pues es verdad, tienes toda la razón. Un, dos, tres, al escondite inglés. Un virus nos acecha, nos tenemos que esconder. Suscripción a Netflix y cerveza en la nevera. Falta poco ya pa' pisar las aceras. No te desesperes, recuerda bien quién eres. Solo piensa en los abrazos y en las cuerdas que te vienen. ¡Ajá! No te rindas. Un esfuerzo más, estás salvando vidas. 20 segundos para las que hablar en esta cuarentena. Tirando rimas buenas pa' que la esperanza no se muera. Espera, no desesperes y verás que es pasajera. Cuando menos se lo esperes, estaremos dos de fiesta. Subidos a la cresta, que que no le mole que se tire. Yo con mi melena puesta, sobre todo ten en cuenta. Pero no te preocupes si resistes que saldremos pronto de esta. Salgaremos de esta y montaremos una fiesta. Como aquel gol de Iniesta. Ajá, ajá. Como lo oyes, no te enrolles. En los tiempos más difíciles nos hacemos los fuertes. Los que los somos, son todos fuertes. Somos valientes, tú no me mientes. Salgamos de esta y preparemos una fiesta. Voy a hacer de todo ahora que tengo tanto tiempo. Espera, no es muy de mi estilo ser tan productivo, tío. Pero no se supone que ahora tenemos que coger la hora. Parece que el día ya no tiene tantas horas. Ya, ya, yo te quiero. Pero hay que ser paciente. Eso es lo que estará pensando otra tanta gente. Pronto nos veremos. Ahora estamos espartidos. Qué ganas hay de una birrita con los amigos. Sé lo que vamos a hacer. De nuevo la primera vez. El miedo nos quiere vencer. Mirarte a los ojos, besarte la boca, comértelo todo, recorrer la piel. Yo sé que te quiero tener, babe. Ya queda menos, ya queda poco. Para que a todos se nos pase este sofoco. Ya no lo veo, ya ni lo siento. Solo quiero ver mi reflejo bailando en un bar. Ha sido duro, ha sido lento. Muchos aplausos y una poca sufrimiento. Ya está más lejos, ya no está aquí. Mi cuerpo sabe que nos vamos a divertir. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Y además, como no se puede pasear, pues mejor. Gracias.